Bueno, buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a este conversatorio sobre articulación, la articulación, educación, extensión, una condición básica para la integración óptima de las personas jóvenes al agro y al desarrollo rural. Para iniciar con este conversatorio, me gustaría compartir con ustedes unas breves palabras sobre Relacer. Relacer es la red latinoamericana de servicios de extensión rural. Relacer nos agrupa a los foros nacionales. Los foros son espacios o redes en los países donde nosotros dinamizamos y promovemos la línea de acción de Relacer a nivel de Latinoamérica. ¿Cuáles son? En Costa Rica, nosotros tenemos nuestro foro Costa Rica, igual que hay más de 10 foros en la región latinoamericana. Y en Costa Rica, el foro está representado por más de 25 organizaciones público-privadas que se relacionan con servicios de extensión rural. En esta línea o en este marco, nosotros desarrollamos diferentes actividades. Una de ellas está en la incidencia de políticas, otra generación de evidencia por medio de estudios que hacemos a nivel país, a nivel regional. También una línea muy importante para nosotros es el desarrollo de competencias, sobre todo en competencias blandas. Tenemos varios materiales en esa línea y la generación de productos de conocimiento. Productos de conocimiento como publicaciones, ya tenemos dentro del foro alrededor de seis publicaciones que hemos hecho en estos años. Dentro de nuestro trabajo, además de fortalecer las competencias para fortalecer, valga la redundancia, los servicios de extensión, trabajamos con extensionistas, transferencistas, trabajamos la articulación, investigación, extensión, productores. Para nosotros es muy importante también como un eje transversal, el tema de juventud y es lo que nos reúne en esta tarde. El tema de juventud, cómo desde la extensión podemos apoyar, facilitar y trabajar de manera conjunta con los jóvenes y también el componente de género que para nosotros también tiene esa transversalidad. En esta línea, como foro Costa Rica, propusimos en el marco de la red latinoamericana, relacer, formar un grupo, un grupo que llamamos juventudes rurales. Ese grupo de juventudes rurales está conformado tanto por técnicos como por jóvenes como tal. Y por qué es importante todo esto, porque tenemos que trabajar en conjunto, tenemos que trabajar en conjunto los jóvenes con la institucionalidad y eso es parte de lo que nos reúne en este foro, en este webinar esta tarde. Yo quiero con ello dejar abiertas las puertas que Relacer y el foro Relacer Costa Rica apoya mano a mano a los jóvenes rurales. Y queremos entonces con todas estas iniciativas seguir apoyando y creciendo porque estamos seguros que nuestra juventud son el futuro, nuestro presente y nuestro futuro. Son nuestro presente y nuestro futuro. De manera que estas gestiones como la de hoy en la tarde espero que nos enriquezcan tanto a los jóvenes como a nosotros los técnicos que también nos gusta mucho este trabajo coordinado con la juventud. Voy a dejar la palabra entonces al moderador de esta tarde. Bueno, yo no me presenté. Disculpas, qué pena. Mi nombre es Laura Ramírez. Yo coordino el área de transferencia y tecnología en el INTA, que es el Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria de Costa Rica. Una institución pública adscrita al Ministerio de Agricultura y Ganadería. Me disculpan que estoy viendo a la derecha porque estoy dando la entrada al mismo tiempo. Y coordinamos el foro Costa Rica desde su fundación. El foro Costa Rica inició o se conformó en enero del 2014. Y ahí hemos ido sumando, sumando esfuerzos con toda la institucionalidad pública privada de nuestro país. Pero así hay foros en Colombia, en Paraguay, en Uruguay se están haciendo, en Chile, en Argentina hubo un foro relacer muy fuerte. De hecho, estaba en el INTA. Ojalá podamos volver a retomar ese foro con el apoyo de Gerardo también. Y los invito entonces a sumar en todos estos esfuerzos. Le doy entonces la palabra a Rafael Mesel de Costa Rica, quien nos va a facilitar entonces este conversatorio. Adelante, Rafa. Muy buenas tardes a todos y todas. Soy Rafael Mesel del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Y básicamente también tengo que decirles que estoy en el foro Costa Rica. Y también soy el presidente de la red latinoamericana interinstitucional, potenciando la juventud rurales. Y esta iniciativa de alianzas entre Relaipojur y Relacer, la hemos hecho con base en que tenemos un techo en Relacer de extensión muy grande, con el cual nos apoyar y trabajar no solo en Costa Rica, sino en América Latina. Ya estábamos haciendo una red, trabajando en red en varios países de América Latina, pero con esta alianza podemos trabajar justamente el tema en todos los países. No sé si Laura, es que estás con la cámara ahí, tal vez yo no sé si están viendo mi imagen. Sí, Rafa, te estamos viendo, no hay problema. Yo te estoy viendo a vos. No, hay varias personas. Ok, listo. Entonces, bueno, también fue necesario esto porque realmente tenemos que trabajar ya pensando con objetivos similares en trabajar grupos especializados en cada país. Y a partir de ahí estamos trabajando en los temas, ¿verdad? Entonces, ya obtuvimos un webinar sobre la importancia de la extensión y la juventud rural. Y hoy este fascinante tema, donde tenemos expertos en educación y en extensión juntos. Y, pero vamos a, primeramente, yo voy a dar un marco en el sentido de la educación rural y su vinculación con extensión, ¿verdad? Pero básicamente lo que se dice de la educación rural. Entonces, podemos hablar que en este tiempo la educación, además de la tecnología y la ciencia, llega a ser clave para la competitividad en el agro y el desarrollo rural. Antes quizá teníamos los países de América Latina, digamos, ciertas ventajas comparativas, como la mano de obra barata, como lo que es los abundantes recursos naturales. Pero hoy por hoy se dice que son los recursos humanos, ya con gestión del conocimiento, que tienen, digamos, la posibilidad de aumentar la competitividad de los países en el agro y en el desarrollo rural. Entonces, partiendo de la importancia que tiene la educación, la investigación y la transferencia tecnológica, tenemos que hablar entonces de lo central de la educación para mejorar las competencias de nuestros productores, sean jóvenes o las generaciones que vengan. Entonces, por así decirlo, podemos hablar de las ventajas de la educación en lo que es movilidad social, contribuye a la dimisión de la pobreza, crea una cultura educativa de mayor escolaridad, lo cual es básico hoy, ¿verdad? Porque requerimos los ciclos de educación cerrados para que los jóvenes tengan esa capacidad de gestión del conocimiento, esa actitud y esa competencia del aprender a aprender, ante un mundo cambiante en tecnologías cada vez más veloz, ¿verdad? Entonces, nosotros requerimos realmente que la gente pueda tener capacidad de cambio y capacidad de gestión del conocimiento, ¿verdad? Tenemos un problema con la educación, si bien es importantísima en este momento para poder tenerla como instrumento, sabemos que todavía hay problemas de cobertura, problemas de calidad y de contextualización y pertinencia. La educación rural se dice que no ha sido, ha sido más bien un puente migratorio para exportar jóvenes a las ciudades que una herramienta de desarrollo para que los jóvenes puedan aportar con sus capacidades al complemento de una agricultura que no solo debe ser primaria, sino de fases de valor agregado y de ampliar más esa idea de solo agricultura como la parte económica, sino que también tenemos el tema de la industria, el tema del turismo, el tema de la venta de servicios ambientales. Pero para todo eso se requiere definitivamente una mayor educación y mayor acceso a las TICs, ¿verdad? Entonces, en el campo agrícola se requiere esa capacidad de aprender a aprender autónomo y una competencia clave para poder realmente innovar, adoptar, adaptar tecnología, ¿verdad? Requerimos también que los jóvenes con la educación adecuada puedan complementar los saberes de los padres que quizás saben más por la experiencia, tienen más, una gran capacidad de analizar el microclima, una gran capacidad de trabajar sobre la base de la experiencia, pero hoy por hoy requerimos la base científica y la base de la gestión del conocimiento para trabajar lo que es la agricultura inteligente, la agricultura sostenible, la agricultura orgánica. Básicamente, entonces, a pesar de, podemos decir que a pesar de la mayor cobertura educativa hoy, requerimos, requerimos realmente llevar a toda, a la mayoría población y no a una élite pequeña, a los mayores niveles de educación, no solo de quinto año, de once a año, sino también del acceso a la segunda lengua, sino también podemos decir que tenemos que llevarlos al acceso a las TICs, no solo por la competitividad, sino por equidad, porque ya el acceso a las TICs se convierte en un derecho humano, efectivamente. El desafío de la educación hoy por hoy, justamente, entonces, es aumentar la base educativa de toda la población rural y llevarlos a los mínimos, por decirlo así, de once a año, incorporar el uso masivo de la computadora, el manejo de las tecnologías de la información por equidad y una adecuación curricular para que realmente la educación pueda realmente servir como herramienta de desarrollo, herramienta de cambio en la agricultura y el desarrollo rural, ¿verdad? Sin embargo, la educación per se no es suficiente, requerimos, ¿por qué? Porque estamos hablando de jóvenes, jóvenes que se educan y luego terminan y luego qué. La pregunta es, a veces, después del colegio, ¿qué? ¿Quién le da la mano a los jóvenes? Y ahí es donde venimos con el discurso de que tenemos que trabajar con una visión sistémica donde hablemos de trayectoria de vida de los jóvenes. Los jóvenes tienen dos transiciones de vida. La pubertad, que coincide justamente con el paso de la primaria a la secundaria, pero también el duro paso del sector educativo al productivo, donde a veces cumplimos las tareas de sacarlos de la educación, pero no necesariamente el sector productivo, que es el sector laboral, el sector agroproductivo, le está dando la mano a los jóvenes. Nosotros estamos proponiendo aquí justamente una idea de políticas públicas de nueva generación, no sectoriales, porque lo sectorial nos hace justamente esos abismos, esas brechas, porque lo sectorial podemos decir que tenemos una, digamos, política educativa y luego una laboral, pero no se dan la mano, no hay puentes entre ellos. Mientras que la trayectoria de vida de los jóvenes es una sola con las transiciones y ahí es donde sufren los jóvenes. Después del colegio, ¿quién los apoya? O esa es parte para decir que nosotros estamos proponiendo que tiene que haber una articulación de la extensión agropecuaria hacia atrás con todos sus actores para darse la mano con educación, para crear un tránsito de acompañamiento, una política de empate, una política de transición, una política de puente, para que los jóvenes no sufran esas brechas. Y entonces estamos proponiendo que los jóvenes, antes de salir del colegio, ya sea, ya conozcan el sector agropecuario, ya el sector agropecuario trabaje con ellos, ya el sector agropecuario sea amigable a ellos antes de salir, para que durante su transición puedan sentirse acompañados y luego, ¿por qué no? En su vida de adulto ya podamos estar con el sector agropecuario, con todas sus capacidades y sus instituciones, ya no es investigación, riego, extensión, comercialización y todas las, digamoslo así, las instancias y las instituciones del sector agropecuario acompañándonos. Por eso, básicamente, nosotros hoy estamos interesados en justamente hablar de modelos. Si bien hace mucha falta esas políticas y realmente no van a crearse así de la noche a la mañana, ni desde arriba. Creo que la mejor manera de crear política pública es justamente desde la base, de ese camino desde abajo hacia arriba, de mostrar experiencias exitosas donde hay una articulación, en este caso, de la extensión, de la educación y extensión. Nosotros estamos proponiendo justamente que deben haber modelos que, aunque no hayan políticas, que es lo óptimo y que deben haberlas, pero mínimo empezar a ensayar que los educadores y los extensionistas puedan trabajar juntos, puedan entender esa idea de trayectoria de vida de los jóvenes, ese empate que se tienen que hacer y ese tránsito y puente que deben hacer entre educación y extensión para que los jóvenes puedan, sin tanto, tanto trastorno, trabajar justamente su transición al sector productivo y lograr, digámoslo así, proyectos de vida viables en lo económico, en lo social y prácticamente lo que hablamos en lo económico, social y agroambiental, ¿verdad? Entonces, de esta manera nosotros hoy nos hemos tomado el tiempo para presentar dos experiencias exitosas, ¿verdad? Básicamente, que de alguna forma se han fraguado en la lucha, se han fraguado en lo comunitario y por eso queremos conocer los antecedentes de estos modelos de integración, de articulación, educación y extensión. Entonces, este es un preámbulo para poder conversar con personas de extensión, con personas de educación, con alumnos, con jóvenes, con profesores. Entonces, lo que queremos es dar espacio, entonces, a lo que es ya los modelos. Vamos a empezar, y ahí es donde vamos a dar espacio para que se presenten las personas del caso de Argentina. Entonces, voy a lanzar una pregunta y Nati, que va a estar a cargo del foro con Gerardo, básicamente va a presentar a las personas que les acompañan y básicamente nos van a responder ya la primera pregunta, porque tenemos preguntas no solo para los técnicos, sino para los actores, que son los jóvenes y los padres, ¿verdad? Profesores que están trabajando. Natalia, ¿qué son las escuelas de la familia agrícola, las EFA? ¿Por qué se constituyeron en los territorios rurales en América Latina y puntualmente en Argentina? ¿Con qué niveles de formación cuenta las EFA? Adelante, Natalia. Bien, muchas gracias, Rafael. Bueno, antes que nada, buenas tardes. Presento también a las personas que hoy nos acompañan. Está el ingeniero agrónomo Gerardo Martínez, representando a INTA. También nos acompaña Analia Ocampos, egresada de la Tecnicatura Superior en Agroecología. También se encuentra el estudiante Adrián Bastiani, estudiante del primer año del profesorado en agronomía. Y Jerónima Aquino, que es mamá de egresados de nuestra institución. Y también estuvo representando en su momento a la Comisión de Padres. Bueno, ¿quién les habla? Natalia Turraca, profesora en agronomía. Actualmente me encuentro desempeñando como directora de estudios en el Instituto de Educación Superior de la EFA, Fortaleza Campesina, Canchaco, Argentina. Así que bueno, es un placer poder compartir con ustedes nuestra experiencia. Vamos a presentar un panorama muy breve por cuestiones de tiempo sobre la articulación, educación, extensión. En el caso puntual sobre la pedagogía de la alternancia, como un modo más de mirar la complejidad de los procesos educativos. Las EFA, Escuela de la Familia Agrícola de allí sus siglas, quienes cuentan con la pedagogía de la alternancia, surgen en 1935 en Francia, a partir de la iniciativa de un sacerdote y un grupo de padres campesinos, quienes querían que sus hijos continúen con sus estudios secundarios en la zona rural. Buscando un poco esta integración entre la escuela, el trabajo y la familia, la pedagogía que mejor se adaptaría para las personas del campo sería la de alternancia. Es así que desarrollaron juntos un modelo educativo que después se conoce como pedagogía de la alternancia. Estas propuestas le permitirían superar el tema de las dificultades de la distancia entre la escuela y la casa, el desarraigo, las migraciones a la ciudad, conservar esta relación con el medio rural y continuar brindando ayuda a las tareas productivas familiares. Es así que en 1960 las EFAs se expanden por toda Europa. ¿Y por qué se constituyeron en los territorios rurales en Latinoamérica? Justamente por estas problemáticas que mencionábamos recién que sucedía en Francia, también sucedía acá, que era el éxodo rural, la migración a las ciudades, no contar con escuelas secundarias que se adapten a ese contexto o a esas familias. El desarrollo de las EFAs en América Latina inician a finales de 1960. En Guatemala, México, Panamá, Brasil, Paraguay, Argentina y Uruguay estuvieron acompañadas por Francia, mientras que Chile y Venezuela estuvieron acompañadas por España. En Argentina puntualmente, a fines de la década del 60, Jean Charpentier, quien era un funcionario de las EFAs de Francia, expone la experiencia ante el Ministerio de Cultura y Ganadería de la provincia de Santa Fe. Y es así que nace la primera EFAs promovida por las familias rurales en esa provincia, organizada jurídicamente por una asociación civil. Para continuar con el apoyo y la expansión de más EFAs en el país, se crea PEFA, que es la Asociación para la Promoción de las Escuelas de la Familia Agrícola. Actualmente en Chaco, contamos con ocho EFAs de nivel secundario y una de nivel superior, cada una también nucleadas en una asociación civil, que a su vez se agrupan en la asociación provincial llamada UAFAT. En nuestro caso puntual, nuestro Instituto de Educación Superior de la EFA Fortaleza Campesina, se encuentra ubicada en el paraje Buenavista, de la zona rural de General José San Martín Chaco. Fue creado en el año 2013, también por la iniciativa de padres y madres campesinos que querían que sus hijos continuaran sus estudios de nivel superior. Y es así que nacen dos propuestas formativas vinculadas a la ruralidad. Una que es la Tecnicatura Superior en Agroecología, y también el Profesorado de Educación Secundaria en Agronomía. Aclarando también que en el mismo lugar contamos con el nivel secundario que fue creado en el 2008. Como para finalizar, ¿a qué nos referimos con Pedagogía de la Alternancia? Cuando nos referimos a la Pedagogía de la Alternancia, el valor formativo es entre el internado escolar y el ámbito familiar. Desarrollando un sistema de formación continua en una discontinuidad de situaciones formativas. Es decir, una semana en la escuela y una semana en la casa. Esto a su vez también cuenta con herramientas o instrumentos que son propios de esta metodología, quienes también hacen posible esta relación entre la escuela y la familia. Muy bien, muchas gracias. Realmente interesante todo el trasfondo que tiene en este momento lo que ustedes están haciendo. Nos da un marco orientador del por qué nacieron. Y básicamente también a Gerardo, que es la contraparte de extensión. Nos encantaría hablar y escuchar, Gerardo, qué es el INTA argentino y cuál ha sido la atención que la institución les ha dado a los jóvenes rurales. Digamos, a lo largo de la historia. Y si se ha aportado ese apoyo o ha tenido fragmentación. Y qué de hoy, ¿verdad? Básicamente, don Gerardo. Bueno, muchísimas gracias Rafael y en tu persona, a Natalia y a todo este gran equipo que me han hecho llegar la invitación para poder compartir este momento, este conversatorio con todos ustedes. Y bueno, hablar del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria es hablar casi de seis décadas de la historia de la Argentina, con lo cual en tres minutos es bastante escaso. Pero vamos a hacer referencia a que el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria fue creada en diciembre de 1956 a través de un decreto ley de la llamada, autoyamada Revolución Libertadora que derrocara al gobierno democrático de Juan Domingo Perón. Siguiendo las recomendaciones de Raúl Previch, el INTA fue creado con la misión de impulsar, vigorizar, coordinar el desarrollo de la investigación y la extensión agropecuaria y acelerar con los beneficios de estas funciones la tecnificación y el mejoramiento de la empresa agraria y de la vida rural. El mismo llevó a la práctica tres ideas que para ese momento fueron muy innovadoras. El primero es que la investigación y la extensión se realizaran bajo la misma estructura, esto diferencia al INTA de otros institutos nacionales de investigación por lo menos la de los países vecinos de Argentina que solamente abordan la investigación. Otra de las características es que el organismo fuera autónomo y autárquico y la tercera característica, que los productores tuviesen participación activa en su conducción. De este modo participan junto a otros actores en el Consejo Directivo del INTA representantes de Confederaciones Rurales Argentinas, de Federación Agraria, de la Sociedad Rural, de CONINAGRO, que es la entidad que nuclea las cooperativas agropecuarias, de ACREA, que es la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola, que son las conocidas en la Argentina como las patronales del campo. No están representadas en este Consejo Directivo los pequeños productores agropecuarios, los campesinos que hoy por hoy estarían representados en la Federación de Organizaciones Nucleadas en la Agricultura Familiar. Durante los primeros 20 años la extensión del INTA se concentró en la familia rural. Las agencias de extensión rural, las oficinas que estaban más cercanas en el territorio, contaban con un equipo extensionista, que estaba constituido por un jefe de agencia, una asesora de hogar rural con formación en economía doméstica, y un asesor de clubes 4A, un técnico agrícola especializado en el trabajo con juventudes rurales. En los clubes 4A, que significaban adiestramiento, acción, ayuda y amistad, era el grupo de varones, digamos, y las esposas, los hijos de los productores, formaban el club hogar rural, donde se capacitaban en diferentes oficios, hacían actividades sociales, tomaban clases con los profesionales, y los profesionales iban al campo, donde había un diálogo de saberes entre productores y técnicos. Estos clubes unían, fortalecían lazos, fue, como dije anteriormente, algo inédito para esa época. Los clubes hogar rural y 4A fueron aniquilados en 1974, porque hubo quienes consideraron que era peligroso mantener tan unidos a los pequeños productores. El INTA en ese entonces tenía un desarrollo muy importante, era una escuela para el productor, y la visita a la agencia de extensión rural era casi una obligación para toda persona activa del campo hacer trámites a la ciudad. El golpe de estado de 1976 repercutió fuertemente al interior del INTA, especialmente en su trabajo de extensión. Da cuenta de ello la expulsión de aproximadamente el 20% de sus técnicos, la desaparición, asesinato y detención de otros, la acentuación del verticalismo en la conducción, la censura y autocensura, los cambios en los planes de trabajo, la pérdida de autarquía de la institución. Y en relación a sus objetivos fundamentales, se dejó paulatinamente de trabajar con la familia rural para concentrarse en la generación y transferencia de paquetes tecnológicos de alto rendimiento en los cultivos claves de exportación. Con algunas modificaciones semánticas, podemos decir que el INTA atravesó distintas etapas. El desarrollismo y el paradigma educativo, entre su fundación en 1956 y el golpe cívico-militar de 1976, la Revolución Verde y la transferencia de paquetes tecnológicos, entre 1976 y 1991, el neoliberalismo y el intento de privatización de los servicios de extensión, entre 1991 y el 2002, y el retorno de la autarquía y el enfoque territorial para el desarrollo entre el 2003 y el 2015. A finales del 2015, se asume, democráticamente, un gobierno de corte neoliberal, donde a partir del 2016, la institución atravesó nuevamente un periodo de análisis, recorte presupuestario, reducción de personal, cierre de institutos, entre los cuales se menciona el cierre de los institutos de investigación para la agricultura familiar, y la incertidumbre en relación a su cartera de proyectos. A partir del 2019, con la asunción de un nuevo gobierno, se está en una nueva etapa de recuperación, pero que, bueno, todo esto está afectado por este contexto pandémico que estamos atravesando. Gracias. Gracias, Gerardo. Y empezamos a ver cómo, a través de la historia, se han afectado el trabajo con la juventud de rurales, que es lo que nos convoca hoy. Y justamente yo puedo decir que, en general, los 4A, los 4S, los 4C, en todos los países, pues ya vimos en el webinar pasado, que fueron una orientación, digamos, del país de Estados Unidos hacia Latinoamérica, y aquí se tropicalizó, y básicamente hubo, sí, una gran integración de los jóvenes a través de las agencias de extensión, pero que básicamente, en general, con los programas de ajuste estructural, ¿verdad? Aquí hay una cosa concreta en Argentina, una situación concreta, que ya lo explicó Gerardo, pero en general, con los programas de ajuste estructural, desaparecieron los programas de extensión, y por lo tanto, desapareció todos los programas de juventud rural, como más o menos del año 80. Probablemente, después migraron un poco a lo que son los ministerios de educación, pero sí, articulación exacta con el tema de extensión, y no así en países desarrollados, que tenemos países, digámoslo así, con 120 años, en donde la extensión siempre trabaja con los interesantes, los resultados son otros, ¿verdad? Por más que tengamos ideas, con estos países, han invertido desde sus aparatos de extensión en juventud, y de pronto, por ser la extensión y la investigación estando en la universidad, pues interesantemente, las disciplinas se articulan como educación, economía, extensión, agricultura, para poder depurar los programas. Pero ese es un marco, como les digo, que lamentablemente en América Latina hemos perdido, ¿verdad? Y tenemos que ir retomando el tema, sobre todo con los problemas que hay de cambio generacional, de desintegración generacional, en fin, y lo que requerimos ahora también como agricultores, con una mayor formación para mejorar la competitividad y el campo. Así, quiero darle espacio a los muchachos de la EFA para preguntarles, y ellos son nuestros actores, ¿verdad? Nuestros sujetos de estudio en este momento, que ellos nos cuenten justamente a los muchachos del modelo argentino, ¿cómo se han sentido con la modalidad de estudios en las escuelas de la familia, la CEFA? Y por favor, cuéntenos sobre la experiencia de aprendizaje, ¿verdad? Adelante. Entonces, nos cuentan ahí los muchachos. Bueno, hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Adrián Bastiani, tengo 20 años, estoy cursando el profesorado en agronomía en la EFA Fortaleza Campesina. Soy de la provincia de Chaco, país argentino, y bueno, yo me sentí muy a gusto con la modalidad de estudios de la EFA, ya que la mayoría de los conceptos teóricos lo pasábamos a práctica en trabajos a campo. Así también podíamos reforzar nuestros conocimientos y saberes junto a nuestra familia, en nuestras casas, en la semana de estadía. algunos otros aprendizajes tales como historia, lengua, idioma, no lo pudimos llevar a práctica, pero sí lo pudimos profundizar en la semana de estadía en nuestras casas. también algo que me pareció muy bueno fue que para salir de quinto teníamos que tener un proyecto autosustentable y eso me pareció muy bueno porque tengo algunos compañeros que todavía siguen con sus proyectos y le va muy bien. Sería que al salir del colegio tenían algo para seguir haciendo. aquellos que no tenían la posibilidad de poder seguir estudiando y otra cosa que también me pareció muy importante es el seguimiento de los docentes acá a Luz. Siempre están ahí apoyando, preguntando qué pasa, falta algo, haciendo visitas a la familia. es un conjunto, es un grupo en conjunto muy bueno de los docentes de la EFA la que me tocó a mí y creería que eso es todo de mi parte. Además quiero hablar sobre que a las personas que están participando pueden hacer preguntas al chat dirigidas a los que ustedes quieran o comentarios. Tienen otro comentario de los estudiantes. Hola. Adelante Analia, adelante, te escuchamos. Buenas tardes, hola, buenas tardes, mi nombre es Analia Ocampo, soy profesora en agronomía y este año me recibí de técnica de agroecología, soy egresada de una EFA, bueno, yo soy del Chaco, Argentina, egresé de una EFA que es de Colonia Elisa, pertenece a una localidad de Colonia Elisa y después de ahí como decía el señor Rafael, con respecto a la educación si no presentan la incógnita como joven campesina, después ¿qué hacemos? Una vez que uno termina también su estudio secundario llega la pregunta, la gran pregunta de todo qué hacemos ahora y bueno, se me presentó la posibilidad de seguir mis estudios en la localidad de General San Martín donde es una una EFA que tiene un nivel como dijo la profesora Natalia, nivel secundario y nivel terciario. Bueno, estudiando en el nivel terciario uno puede ver cómo contribuye la escuela al arraigo de la familia, a que se quede en el lugar y a que progresen en conjunto, a que se logre un desarrollo tanto personal y local de ese lugar. Bueno, soy egresada como dije de la Tecnicatura en Agroecología y me siento con la modalidad de estudio de este tipo de institución muy orgullosa, muy orgullosa y muy representada. Sí, sí. también son son carreras de esta institución de esta institución pensada para el joven, para los joven campesinos, para el desarrollo territorial de donde están. En la Tecnicatura de la Tecnicatura Superior de Agroecología eso también pertenece a la institución se trabaja una carrera que dura tres años donde voy a donde yo también no hace hacer un proyecto el cual no puede servir el día de mañana para un proyecto que sea sustentable. En el caso mío yo tengo un emprendimiento de vivero de un vivero también realizo una huerta agroecológica y bueno y eso. También lo lo que recalco de esto de la Tecnicatura es que se trabaja con las comunidades de los pueblos originarios donde hay un gran cambio en el accionar de la institución. ¿A qué voy con esto? La institución siempre está la necesidad de la educación y a veces el joven tiene que ir al pueblo a estudiar. En el caso también de un terciario pasa eso. No se la meten en el secundario cuando uno quiere hacer otra carrera. Bueno, lo que plantea las instituciones en el caso de la Tecnicatura se dirigió hacia el lugar, hacia el contexto donde necesitaba la educación. Necesitaban, mejor dicho, poder continuar esas personas con un nivel terciario donde se está trabajando con las comunidades de los pueblos originarios del Chaco. Bueno, y por último, recalcar el valor y el agradecimiento hacia la EFAS de nuestro Chaco. Eso sería todo en mi parte. ¿Cualquier pregunta, consulta? Bueno. Excelente. Vamos a ir poco a poco y guardelas ahí porque sí tenemos mucho que preguntarte. Nos emociona mucho el fruto del trabajo de los compañeros como ahora contigo. Vamos a hablar de un padre de familia que es importante siempre. A ver si nos habla un padre de familia ya del modelo argentino. Adelante. Buenas tardes, soy Gerónimo Aquino, mamá de dos chicos estudiantes. ¿Y qué nos cuenta? Vamos a preguntarle concretamente ¿cuáles son las ventajas que usted le dé a este tipo de escuelas EFA para sus hijos y para ustedes como familia? Para mí fue muy lindo mandar a mi hijo ahí porque somos de una familia campesina y era la única forma de que mi hijo estudie la verdad de la emoción. Uno ya está felizmente recibido de profesorado en agronomía y la otra hace 17 años. Tengo palabras de agradecimiento. Excelente, excelente. Y para la familia que ha representado el conocimiento que ellos han tenido ¿cómo les ha beneficiado? Y muy bien porque ahí aprenden de todo aprenden de caja la tierra la huerta todo todo así que muy beneficioso para la familia de campo. Y ustedes lo aceptan todo lo que ellos llevan de adelantos de nuevo usted el señor de la casa los aceptan o cuesta que acepten la nueva tecnología o ustedes están dispuestos a recibir la de ellos. Sí, estamos dispuestos a recibir lo que ellos aprenden. Ok, excelente. Aprenden cosas nuevas. Muy bien. Yo fui integrante de la comisión directiva por 10 años de la escuela EFA y estuve también en la comisión directiva de APEFA que es la identidad madre de las EFA y en las provinciales de los papás de Chaco. Muy bien, excelente. Vamos a seguir preguntando ahora. En realidad tenemos también el modelo de Costa Rica que es complementario porque básicamente se diferencia. Vamos a pedirle entonces al compañero Iván ya pasando de, como dicen, de un momentito de Argentina a Costa Rica. Iván, ¿qué son los liceos rurales y por qué se fundaron? Dado que existen colegios académicos y donde están situados la mayoría de estos. Cuéntenos qué son los colegios rurales y por qué se fundaron. Adelante, Iván. Muy buenas tardes, don Rafa y a todos los presentes. Me gusta poder compartir con ustedes un ratito por acá. Los liceos rurales nacen, ¿verdad? A raíz de que vamos a devolvernos como a los 60 cuando las escuelas unidocentes comienzan a surgir. El sistema educativo en ese entonces era totalmente diferente a hoy, ¿verdad? No existían centros educativos en los lugares más alejados de Costa Rica. Entonces, siendo así, un solo docente comienza a formar esas escuelas, ¿verdad? Con un máximo de 30 estudiantes en los lugares más remotos del país. Este fue el inicio en realidad que se tomó para tomar como base los liceos rurales porque tanto lo que es las escuelas unidocentes como las secundarias que para el año 98 comienzan a surgir, comienzan a formar parte importante de verdad de esto que llamamos liceos rurales. ¿Por qué parte importante? Las secundarias en Costa Rica fueron tomadas como un modelo traído de México donde se les enseñaba a los estudiantes a través de lo que eran videos. Entonces, tomando como parámetros la escuela unidocente y la telesecundaria como tal, se decide ya para lo que es en el año 98 comenzar a introducir en estas zonas alejadas, ¿verdad? Ese modelo el cual solo llegaba hasta noveno año de secundaria existía un gran vacío porque no podían terminar los estudiantes su nivel de bachillerato que era el nivel más óptimo. Entonces, a raíz de esto, para el año 2004, Costa Rica hace un gran aporte con introducir un plan piloto en 21 telesecundarias donde se les abre un código de lo que era educación diversificada para poder optar por el grado de bachillerato. Siendo así, llegamos a este momento, ¿verdad? Donde vieron los resultados que se tuvieron a lo largo de los 60 hasta el 98 y el del 98 del 2004, tomando como referencia estos dos modelos, la escuela unidocente y las telesecundarias y ya para inicios del 2009 se comienza a formar, ¿verdad? y ahora sí este pequeño monstruo que se llama Liceo Rural que tenía como finalidad darle al estudiantado una mejor opción educativa donde se involucraba la parte social, la parte socioproductiva y la parte intelectual, lo cual inicia, ¿verdad? Algunos de ellos de igual manera hasta tercer ciclo, dado que la población comúnmente estaba saliendo del sexto año de la escuela de la primaria y conforme van pasando los años se van abriendo más códigos de docentes para poder suplir la necesidad, ¿verdad? de un colegio pequeño, un colegio llamémoslo así técnico en miniatura donde se complementan estas tres áreas y siendo así desde el 2009 hasta la fecha se le han hecho modificaciones a los liceos rurales donde se incluye personal que permitan una mejor atención propia del estudiantado y le permita a estos desarrollar proyectos no sólo para el ámbito educativo sino para la vida lo cual hoy es un gran avance a nivel de secundaria acá en Costa Rica dado que existen más de 100 liceos rurales en todo el país ellos están ubicados en las zonas rurales de este país podemos encontrarlos en las montañas cerca de las costas inclusive algunos en los pueblitos que están cerca de los centros que no tienen acceso ¿verdad? a la educación como los tendrían otros en colegios académicos lo cual esto genera una ventaja para el estudiantado ya que le permite desarrollar sus estudios en el área secundaria pero eso sí cumpliendo con un propósito no dejando de lado esa parte emprendedora esa parte rural de la agricultura ¿verdad? la ganadería lo cual beneficia enormemente no sólo la población rural sino al país porque les enseñan las diferentes formas ¿verdad? de poder vivir de una forma sostenible muchas gracias Iván ahora hay una pregunta en forma concreta para vos más adelante la vamos a responder este es el gran actor de los liceos rurales ya vimos que están en costas en islas en zonas fronterizas o sea en los lugares más recónditos me tocó trabajar justamente haciendo articulación con los colegios como director nacional de clubes 4S fue un privilegio para mí llegar a las montañas a las zonas indígenas a las islas en bote llegar prácticamente a las fronteras realmente es algo lindo porque los chicos de esos lugares aprecian definitivamente cualquier recurso extra que se les llegue y por qué no hablar del recurso grande que puede ser digamos la extensión entonces vamos a dar paso justamente al compañero Eduardo que es la corta parte de extensión y le vamos a hacer varias preguntas justamente dentro del espacio y del contexto de la extensión compañero Eduardo ¿qué es el consejo nacional de clubes 4S? se nos parece un poquito a clubes 4A ¿verdad? de pronto que sí yo sé que sí y cómo se establecieron las alianzas con el sector educativo que usted recuerde porque digamos el compañero Eduardo es una persona que fue directora regional para como para 10 agencias de extensión un director de las 8 regiones que hay y él puede hablarnos mucho de en lo que él estuvo si habían políticas y programas para jóvenes cuando él estuvo hasta ejerciendo su liderazgo y ya como coordinador regional de clubes qué son y qué hacen los clubes en los liceos rurales para introducirnos y qué significa las 4S cómo las implementan los jóvenes yo sé que es mucho porque por eso le vamos a dar un poquito más de tiempo adelante Eduardo bueno muy buenas tardes a todos y gracias a todos los participantes de este foro que es importante dedicarle un tiempo y esfuerzos a lo que se llama juventud rural esto creo que las las comunidades lo esperan y la juventud con mucho más razón bueno clubes 4S es una institución adscrita o una instancia adscrita al ministerio de agricultura en Costa Rica es una institución que viene a posicionarse en el país a partir de 1949 y y trabaja en con tres objetivos generales o grupos etarios como es las mujeres el club es 4S mujeres clubes 4S para jóvenes y clubes 4S para niñez rural siempre en el campo rural verdad este desde que se funda en 1949 funciona como una como bueno tenía el nombre de FUNAC porque era una fundación y operó hasta hace pocos años que se estableció la ley que creó lo que es el consejo nacional de clubes 4S pero que hereda prácticamente todas las las la historia de lo que ha funcionado a nivel en el nivel nacional quiero decir que clubes 4S de jóvenes están prácticamente en todo el país así como funciona con las otras agrupaciones para hablar un poquito sobre el enlace y las alianzas que ha tenido con el Ministerio de Educación pues también hay que decir que en el caso nuestro que nos tocó trabajar con Rafa Mesén él como director ejecutivo pues nos entramos en relación con el Ministerio de Educación con un enlace primero a un nivel jerárquico donde se hicieron una serie de actividades de capacitación y de actividades de cómo llevar a cabo todo el trabajo de clubes con inclusive profesores ¿verdad? y rescato yo otro nivel de alianza que es el de ponernos de acuerdo en el campo el coordinador de clubes el profesor que está encargado del club el director del colegio inclusive con los otros profesores también porque la institución como colegio como liceo rural debe estar empapada de qué es lo que se está gestando o qué es lo que se quiere hacer o a dónde queremos llegar entonces esta información es importante para todos para que haya un apoyo en general los tiempos que se le dedican a los clubes en algún momento van a van a afectar la programación de alguna de alguna asignatura y en eso tendríamos que tener la la comprensión de ese profesor ¿verdad? entonces es importante que toda la institución sepa qué es lo que se quiere hacer eso diría yo como las dos alianzas más grandes que uno puede percibir a la hora de de trabajar con el Ministerio de Educación y con los profesores en mi papel como director regional que estuve seis años en la región caribe y en el y como extensionista que me tocó trabajar zarapiquí y también la la zona del caribe pues las políticas quiero decirles que las políticas públicas y programas dirigidos o juventud que fueron un gran ausente porque una política pública este debe ser apoyada o debe ser sustentada con un presupuesto ¿verdad? y cuando no hay presupuesto pues todo se queda en palabras y es muy muy notorio de planificadores y de políticos hablarte que están haciendo pero sin embargo este no existe un un solo recurso económico para la para las para estos trabajos y lógicamente para el sector juventud todo el servicio de extensión se iba o se recargaba hacia los hacia los padres de los jóvenes nunca hacia los jóvenes se iba hasta donde los viejos pero nunca se fijaron en que había un grupo importante de jóvenes que podrían estar desarrollando proyectos con iniciativas importantísimas con iniciativas que podrían ser innovadoras es importante darse cuenta que cuando nosotros este vamos a trabajar con con clubes que es un es un cambio de totalmente de 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 ambiente digámoslo así porque la la clientela que es la juventud va a ser algo totalmente diferente ¿verdad? entonces las expectativas de la juventud son una una bomba para uno ¿verdad? uno se se da cuenta que ellos están interesados en una serie de de cosas que tal vez uno como extensionista a veces ni las tiene entonces tenemos que abocarnos a buscar y a ver qué podemos hacer hay que entrar en proceso de capacitación porque los jóvenes están pidiendo también una capacitación tal vez más dedicada en lo que es liderazgo en lo que es trabajar en equipo en lo que es comunicación habilidades blandas digamos y cómo podemos capacitar a los muchachos y muchas veces este pues uno como técnico pues no tiene la las herramientas se echa a mano también del servicio de extensión que ahí comenzamos nosotros a pensar en que el extensionista tiene que ayudarnos ¿verdad? el extensionista del ministerio de agricultura y ganadería tiene que entrar a ayudar a apoyar y si no tenemos los conocimientos en esas personas pues hay que echar mano y hay que coordinar y hay que empezar a hacer un poquito de 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 conversación con otros funcionarios de otras instituciones así es que uno aprende a negociar aprende a a tener otras otras colaboraciones como en el caso de nosotros que tuvimos apoyos directos de la de la universidad de Costa Rica de técnicos excelentes del mismo INTA Costa Rica que fueron este unas unas ayudas y unas colaboraciones fantásticas como que 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 significa lo que es clubes 4DS o las las 4DS que que siempre las veo uno en los tréboles en esta en este en este signo que nos identifica a clubes 4DS bueno aquí hay bueno se nos decía en un inicio que todo eso era la la traducción del inglés de como venía ese programa de Estados Unidos y entonces bueno los tradujeron y quedó prácticamente igual verdad entonces quedamos con salud y quedamos con servicio con sentimientos y con y con saber pero todo eso conformó un una estrategia filosófica de lo cual el joven la mujer el niño rural puede este hablar de ello verdad porque en principio en salud pretendíamos o pretendemos ser un frente para para que los muchachos protejan su salud para que no vayan a caer en en los vicios en las drogas en el alcoholismo en todos estos males que están a la vuelta de la esquina en todos los en todos los barrios en todos los en todas las comunidades hablamos del saber para que ellos ojalá pudieran mantener un nivel de conocimiento importante ojalá que fueran los referentes de los mejores rendimientos a nivel del del liceo rural verdad hablamos de de que podían con ese conocimiento pues compartirlo con con la familia con sus padres con con la comunidad de donde son y así sucesivamente poder brindar también un servicio de de conocimiento de poder ayudar a las comunidades de poder este colaborar en la parte ambiental ahora que es un tema tan tan recurrente en nuestros países y en el mundo entero y este en la parte de sentimientos pues les digo que era como más que todo referido a lo que es el respeto hacia las hacia las demás personas con sus diferentes características la solidaridad por los problemas que muchas veces los mismos estudiantes sufren o las mismas personas en alguna comunidad están están soportando entonces estas estas cuatro se compaginaba muy bien a la hora de expresar en el trabajo en las en las actividades todo el el sentir de 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 filosófico de la de la identidad cuatro S siempre se tuvo y algo importante tal vez es decir el el objetivo que se tenía con todo esto de superar lo mejor en todo lo que se hiciera gracias Eduardo y nos ha dado claves de no solo la articulación extensión y educación sino otros aliados que se requieren y que humildemente cuando uno busca aliados es cuando entiende que otros tienen capacidad sino nosotros y podríamos hacer equipo y redes que es el el gran trabajo que hemos hecho es no solo extensión y educación se unieron para este trabajo sino 35 instituciones que pronto lo podemos hablar pero ahora vamos a dar paso al muchacho o muchacha que según entiendo algunos no pudieron pasar un río estamos en zonas rurales justamente en zonas de limitaciones pero queremos escuchar a la persona que al joven o a la joven que que ya este pasó por clubes y ya regresó interesantemente hablamos de una transición verdad el sector educativo productivo y de pronto le preguntamos a ese alumno cómo se han sentido con la modalidad de estudios de los liceos rurales y cómo fue la experiencia de participación en los clubes en el liceo el liceo tenía dos materias interesantes psicosocial y socioproductivo y ahí enganchamos los de extensión porque teníamos programas de formación de capacidades blandas que trabaja lo psicosocial y justamente de apoyo con activos para las huertas donde esas cuatro veces se materializaban justamente con con un proyecto sobre todo con huerta porque se necesitaba mucha alimentación granja huerta en los liceos rurales entonces le preguntamos al alumno cómo se ha sentido con la modalidad de estudios de liceos rurales y cuál fue la experiencia su experiencia cuando participó en los clubes 4S qué programas y qué programas desarrollaron en los clubes adelante y se presenta por favor bueno muy buenas tardes mi nombre es Keilo Ramírez estoy en liceo rural bueno Maldí la modalidad de estudios es de los rurales es muy satisfecho debido a que la cantidad de materias es menos que en otros colegios en Costa Rica bueno los liceos se dan las materias básicas como de ciencias biología matemáticas estudios sociales cívica inglés que es la cual nos permite bueno la cantidad de materias o menos entonces nos permite realizar actividades de desarrollo y trabajar en talleres socioproductivos como la agricultura en la crianza de gallinas en los cerdos en los cerdos fue un proyecto que se realizó bueno aquí se entregaron en el 2019 eso te da a usted una responsabilidad porque te dan la confianza de criar mantener una celda con el fin de mejorar la genética aquí en la zona también te ayuda te la te la dan con el fin de que después de eso te pueda ayudar a ti con tus estudios puedas te ayudas a pagar por el hecho de que tal vez la economía en esos lugares es muy bajo entonces ahí tú llevas proyectos y con eso podrás pagarte tu universidad y todo eso también los colegios académicos no solo nos nos enseñan académicos sino que nos preparan para la vida los liceos rurales te hacen una te hacen crecer como una persona de muchos valores entonces sería todo lo que tengo que decir ¿cómo se dio ese rato que estuvo en el club digamos con otros compañeros de otros colegios en actividades ¿qué experiencia tenés sobre eso? Don Rafa puede repetir la pregunta se cortó un poquito la señora sí que digamos que nos ahonde un poquito la vida del club no tanto la vida de egresado sino que experimentó no solo en el club adentro sino cuando habían actividades como en el club ¿qué experiencias vivió él un poco para escuchar cómo cómo es esa experiencia y le ayudaron adelante perdón tienen que apagar silenciar una de las dos computadoras para evitar ese eco gracias adelante adelante Iván ahí nos escucha sí perfectamente la experiencia fue genial me ayudó a partir con otros compañeros tanto en el colegio como afuera cuando hacían los campamentos del club igual la experiencia que aprendimos mucho tanto académica como práctica porque igual nos llevaban a charlas tuvimos conocimientos que bueno personal yo con la de las cerdas ya las capacitaciones en los cuales aprendí mucho y gracias al club hoy tengo un poco más conocimiento que antes muchas gracias bueno vamos a seguir adelante porque esto los actores tienen que decirnos cómo tenemos que trabajar en educación y justamente extensión verdad es lindo escuchar este lo que son los testimonios de los muchachos no no sé si yo creo que una madre de familia que estaba por ahí Iván no está si no seguimos adelante con otra serie de preguntas para Argentina ok entonces este seguimos con Natalia Natalia vamos a hablar un poco sobre cómo se dio la iniciativa de articulación entre las escuelas y la agencia de extensión concretamente la pregunta también existe existe un plan de acción para la articulación cómo se negocian esos espacios cómo se articulan cuéntenos si cuentan con otras experiencias de articulación con el INTA en fin pero cuéntenos concretamente cómo se da ese encuentro entre Gerardo y usted y las instancias que representan adelante bien muchas gracias Rafael puntualmente bueno con las iniciativas de articulación entre la escuela y la extensión en el caso de la EFA ya está dado en los inicios de estas instituciones ya que el sistema rural francés en 1960 estuvo muy llegado a la educación agropecuaria y también por ellos estas escuelas entran en conexión con el extensionismo rural cuando llegan a Latinoamérica siguen continúan con ese principio y puntualmente acá en Argentina en su inicio dependían del Ministerio de la Producción y luego por distintas cuestiones cambian al sistema educativo en el caso de nuestro instituto está en proceso un convenio con INTA también tenemos firmado un convenio con el IFA que es el Instituto de Investigación Forestales Agropecuarias en el año 2019 pudimos realizar un convenio con la Universidad de Lomas de Zamora de la Provincia de Buenos Aires con la Facultad de Agronomía también en el año 2015 recibimos a dos estudiantes de la Universidad de Chapingo de México estudiantes de la carrera de Ingeniería en Agroecología para nosotros la articulación entre extensión y nuestra institución es muy importante ya que de esta manera se logra visibilizar a la población rural tener el asesoramiento y el acompañamiento técnico por parte de los extensionistas tanto en los proyectos productivos de nuestros estudiantes como así también a las familias y además poder expandirnos como redes para la demanda de la comunidad rural siempre lo que buscamos es que los jóvenes sean protagonistas de su propio desarrollo y que sean capaces de elaborar y poner en marcha un proyecto productivo de mejora familiar así que básicamente es eso a lo que apuntamos muchas gracias muy clarito y Gerardo igual desde la parte del INTA la pregunta es hacia si es una política del INTA ¿verdad? trabajar lo que es la articulación con educación o se da concretamente en este espacio que vos estás trabajando por la iniciativa personal si crees que a partir de esta experiencia se puede replicar cuéntenos un poco acerca del ya en el que es el INTA y esto que están haciendo bueno gracias Rafael y en cierta manera lo que voy a comentar responde a una pregunta que planteó Laura en el chat el INTA trabaja con carteras de proyectos en el año 2019 se aprobó la cartera de proyectos con la cual estamos trabajando actualmente y que consta de 97 proyectos de esos 97 proyectos solamente hay dos que es el proyecto estructural de abordaje integral para la mejora de la calidad de vida el hábitat y las condiciones socioproductivas para el arraigo de las familias productoras y el proyecto estructural de estrategias y prácticas innovadoras para el arraigo de las familias agropecuarias y la integración de jóvenes rurales a los procesos de innovación territorial de manera que el tema de la juventud rural el tema del trabajo con enfoque de género el tema del trabajo con productores periurbanos o periurudales son todavía deudas que tenemos institucionalmente y que tenemos que seguir abordando y que tenemos que seguir impulsándolas desde adentro y donde también hay que romper una serie de mitos que se han ido creando en la institución como es la mirada hacia la producción agroecológica que también en la mayoría de la institución es mirada con un cierto recelo pero desde la agencia particularmente desde la agencia de extensión rural de general José de San Martín desde hace muchos años ya más de dos décadas que se viene trabajando en esta idea de trabajar articuladamente en el territorio en el entendimiento de que el INTA no es el único actor que trabaja en el territorio en pos del desarrollo rural sino que es uno más entre un conjunto de instituciones que están en el medio y por esto es necesario trabajar articuladamente porque el INTA tiene una función indelegable que es el de investigar lo que hace a aspectos tecnológicos productivos digamos pero hay otras áreas de conocimiento donde hay otras instituciones que están mejor capacitadas para hacerlo pero en este sentido desde la agencia estamos trabajando en un conjunto de redes institucionales con los municipios que son el estado más cercano a la gente con las escuelas rurales primarias y secundarias con universidades con organizaciones de productores con diversas instituciones públicas o privadas el INTA tiene en su conducción digamos cada agencia tiene un consejo local asesor que nosotros le llamamos un consejo local co-hacedor porque en realidad en ese espacio no se asesora sobre lo que tiene que hacer el INTA sino que se articula y es uno de los tantos espacios de articulación donde INTA participa pero en este caso específicamente para actividades del INTA y en este consejo local asesor la EFA Fortaleza Campesina tiene un espacio pero como decía de los 97 proyectos que tiene el INTA solamente hay dos que hacen referencia a la juventud es decir que el tema de juventud no es visualizado transversalmente en todos los proyectos porque los jóvenes son los que van a seguir a quienes están produciendo hoy día y el Censo Nacional Agropecuario realizado hace dos años dice que casi el 60% de las explotaciones agropecuarias tienen menos de 40 años tienen las dirigen y por eso es necesario que se tenga esa mirada pero bueno como decía al inicio es un tema en el cual todavía estamos en deuda como también estamos en deuda porque aquellos profesionales que tienen que tienen su compromiso compromiso de vida compromiso profesional compromiso militante con el sector de los pequeños productores agropecuarios con los campesinos con los aborígenes al momento de evaluar su desempeño se les pide que atiendan a los productores medianos y grandes pero a los profesionales que atienden a productores medianos y grandes no se les pide que también atiendan a los pequeños productores o sea que bueno estas son son tareas que todavía tenemos que seguir impulsando al interior de nuestra institución gracias muchas gracias para dar participación a las personas que están escuchando y viéndonos nos gustaría que Laura nos ayudara con una par de preguntas ahí y matizar como dicen la participación porque la la ley de juventud es participación así que también nosotros la damos aquí para que nos dirija a dos preguntas este Laura si puedes leernos un par de preguntas gracias esta pregunta no sé si va dirigida a Natalia o a Amalia porque decía para la profesora entonces no sé para cuál de las dos pero voy a hacerla y ustedes identifican quién la puede contestar dice puede ahondar un poco más sobre la frase las escuelas pueden hacer mucho para retener a los jóvenes rurales podemos ampliar qué querían decir con esta idea Natalia o Analia no sé cuál de las dos adelante bien Analia si estás sí sí acá estoy cómo me puede volver a repetir la pregunta Analia ahora sí lo dije bien Analia la pregunta es si puedes ahondar en esta idea que vos mencionaste las escuelas pueden hacer mucho para retener a los jóvenes rurales bueno en esta idea me refiero a que la escuela trabaja como un actor social al trabajar como un actor social también trabaja con los otros actores sociales una escuela trabaja con muchas organizaciones entonces lo que puede hacer para retener a ese actor en la zona rural a ese joven campesino con su familia es trabajar diferentes proyectos de emprendimientos para que él pueda llevar una vida sustentable obviamente también yendo el el tema de nuestra institución lo que trabaja también la EFA es la agroecología trabajando en conjunto con la naturaleza porque nosotros somos parte de la naturaleza generar al joven emprendimientos sustentables donde trabaje de forma comunitaria social y también ética éticamente muchas gracias Analia muchas gracias por esta por este comentario la otra pregunta se la vamos a hacer a Iván Iván nos preguntan cómo circulan los saberes rurales dentro de los liceos los saberes son iguales a las escuelas urbanas bueno en este caso verdad propiamente cuando nosotros hablamos de los saberes que circulan alrededor del entorno rurales hacen referencia verdad en la parte como le llamamos en Costa Rica en la parte académica verdad aquellas áreas académicas son igual para toda la población estudiantil del país la única diferencia en los liceos rurales verdad que tal vez se enmarcan dentro de saberes totalmente diferentes es en la parte socioproductiva en la parte de actividad de desarrollo personal donde los saberes van involucrados más hacia formar jóvenes que tengan posibilidades de poder enfrentar la vida rural verdad con las herramientas necesarias perdón con las herramientas necesarias para poder vivir de la agricultura de la ganadería de lo que hay en la zona y por otro lado la parte de actividad de desarrollo personal es más enfocarlo hacia las artes hacia aquello que a ellos los motiva como la música el dibujo verdad el canto el pintar que ellos salgan de esa rutina verdad que tal vez se ven inmersos acá principalmente en las zonas rurales verdad donde existe tal vez drogadicción donde existe hogares disfuncionales por cantidad entonces siendo así esto le permite al estudiante tener un panorama claro de cuáles son esos saberes que ellos van a tener para la vida no solo en lo académico sino para la vida muchas gracias Iván voy a voy a cerrar con un con un comentario más para pasarle de nuevo a Rafa el comentario es de Tato Tato Figueredo y me gustaría Tato más bien que usted nos haga esa diferencia dice por qué se utiliza el concepto de extensión y no de comunicación Freire marca la diferencia significativa entre estos dos conceptos y sus consiguientes prácticas la semana pasada tuvimos el congreso latinoamericano de extensión y en uno de los espacios donde tuve la oportunidad de participar se hizo este mismo comentario como teníamos que retomar o repensar el concepto de extensión pero me gustaría Tato que usted nos pueda compartir esta idea con los demás adelante bueno buenas tardes a todos a todas no a ver uno lo ve desde la mirada de Freire como pedagogo y en uno de sus libros lo pone como conceptos antagónicos la comunicación es dialógica multiactoral tiene que permitir esto que tiene que ver con con los que entran en procesos educativos que son multiactorales y se centra en los diálogos de saber entonces la pedagogía la metodología que se utiliza la didáctica que se utiliza tiene que favorecer eso eso al menos yo también trabajo en la ESO a Fortaleza Campesina y es parte de nuestro nuestra identidad no solo como institución sino como como el ser docente y la extensión por ponerlo así en el concepto de Freire es como que es una una información que se transmite es un un saber que se transmite que se hace extensivo se difunde pero entonces no es la construcción de verdades de acuerdo a la lectura que se van haciendo de los hechos de los conocimientos del problema sino que ya la verdad está establecida y se difunde entonces cuando escuché tanto el concepto de extensión bueno me surgió esta duda por eso lo ponía como una pregunta gracias muchas gracias voy a cerrar con un comentario antes de pasárselo a Rafa si bien es cierto la extensión nace para extender el conocimiento para llevar el conocimiento a más personas tenemos que irnos a la historia de donde nace la extensión lo importante es que esa función que tenía la extensión en su génesis ha ido evolucionando y ha ido evolucionando hacia un extensionista facilitador que facilita por medio del proceso de gestión de conocimiento y ahí es donde entra esta comunicación dialógica a facilitar esos procesos a poner técnicos con productores técnicos con jóvenes jóvenes con jóvenes a dialogar y a en conjunto generar y crear conocimiento entonces perdón si bien es cierto la extensión nació de esa manera ha evolucionado a otros procesos ya en la práctica que van más allá de solo difundir y pasar una información es ayudar a generar conocimiento en conjunto entonces ahí por eso me gustó la pregunta por eso quería hacer este comentario en el sentido de que evidentemente tanto los educadores para mí son extensionistas también los educadores porque también la educación ayuda a facilitar esos procesos bueno le doy la palabra a Rafa si no yo sigo me encanta me apasiona este tema Rafa adelante a mí me apasiona así que voy a hablar también ya ya no como extensionista sino como juvenólogo y le contesto también de lo que nosotros los juvenólogos tenemos una conciencia de palabras claves a la mujer equidad a la niñez protección y a la juventud participación y definitivamente estoy de acuerdo con lo que habló nuestro compañero justamente los espacios de juventud son espacios de ellos los clubes justamente ellos definen los objetivos hay toda una escala de participación que la vemos ahí por un libro de un señor que interesante habló de una escala de participación y nosotros creemos en ese en el máximo de esa escala de participación que es donde ellos primeramente entienden cuáles son sus problemas se les facilita para que ellos los descubran para que ellos aporten soluciones y justamente los clubes por eso la riqueza y la identidad de los clubes porque ellos dicen lo que desean hacer en un club se organizan como ellos quieren se trabaja en equipo y básicamente se van trabajando incluso las capacidades blandas que es lo que en la educación en esa extensión tradicional y llámese también en el modelo educativo porque no verticalista que también tenemos en el sistema escolar se parece también a ese sistema de extensión que es verticalista donde el técnico dice todo nosotros rompemos esos paradigmas y más bien ese espacio de club es un espacio de ellos donde ellos le ponen nombre al club incluso si quieren cambiar el logo por el logo de ellos por el logo del territorio de ellos por el objetivo de ellos hay clubes que quieren solo artes otros que quieren seguridad alimentaria pero se les respeta a ellos porque ellos se interpretan cuál es su propia necesidad entonces si estamos de acuerdo en que es más allá de un verticalismo más bien hay que entender cómo aprenden los jóvenes a través justamente de todo lo que es la dinámica lúdica todo el aprendizaje no es vertical es totalmente interactivo nosotros trabajamos guías didácticas que son interactivas lúdicas por dramas por pinturas por por juicios incluso que se hacen por técnicas de grupales totalmente otra cosa y ojalá que los adultos justamente también aprendieran así pero entonces vamos a seguir oyendo frutos de lo que hablamos los compañeros de Argentina si pueden los alumnos nada más para preguntarles algo muy concreto que que aprendieron del extensionista digámoslo así verdad y básicamente al padre de familia digamos cómo reconocen qué aspectos relevantes también de la capacitación reconocen ustedes que vienen del extensionista solo para ver cómo permean los extensionistas ya a los chicos en la escuela a ver entonces nuestra joven nuestra joven es invitado de Argentina adelante tal vez Natalia y Gerardo ustedes que los conocen podrían ayudarnos por ahí sí Analia Adrián no sé si nos están escuchando sí Adrián no sé si el primero va a comentar después después sigo yo no sé como él como él quiere adelante Analia si querés empezar y después continúa Adrián los micrófonos los micrófonos deben estar cerrados seguramente está hablando y con el micrófono cerrado sí bueno voy a empezar yo bueno ah tuvo un problema técnico ahí está bueno Analia adelante y luego Adrián adelante Analia perfecto bueno la pregunta era que le ha enseñado concretamente el intensionismo bueno para mí el intensionismo tiene que ser un trabajo en conjunto de respeto y cuidado con respeto y cuidado y trabajo con las familias campesinas ¿por qué? porque se trabaja de forma articulada con las familias campesinas cuando uno va a llevar una extensión de algo se trabaja con los valores con las creencias se trabaja con el valor el respeto a la mujer campesina con la cultura con el acompañamiento también con la naturaleza volviendo a ese punto uno como parándome como técnica uno el punto técnico va a un lugar y ahí uno va a trabajar con las familias y con los otros actores que están insertos en ese territorio de ahí yo ahí se lleva ciertos saberes esos saberes también algunos son científicos pero cuando vamos a un lugar no solamente uno lleva los saberes científicos no hay que llevar imponer solamente un saber sino también se trabaja con otros saberes saberes locales y ancestrales donde se hace una combinación de saberes para lograr un conocimiento un conocimiento mutuo que ayude al progreso y al crecimiento de esa familia y de esa comunidad trabajando de forma articulada una articulación para lograr una extensión también se trabaja de una forma biocéntrica con la naturaleza trabajando la biodiversidad trabajando el cuidado del suelo viéndolo al suelo como organismo vivo trabajando en la integración agraria agropecuaria rescate y preservación de las semillas autóctonas y tradicionales y obviamente volviendo a ese punto el aprovechamiento de los saberes una vez que ponemos todo eso en el lugar donde vamos a trabajar también está el tema de la alimentación de la soberanía alimentaria que van a consumir que están consumiendo como pueden mejorar eso y trabajar una economía una economía justa y solidaria con el conjunto de mi punto de vista eso sería la extensión trabajando bueno la agroecología se trabaja con una serie de principios trabajando con esa serie de principios para lograr el crecimiento y desarrollo de un determinado lugar muy bien adelante entonces Adrián bueno yo como explicaba en la consigna anterior el extensionista nos enseña de forma bueno nos enseñó de forma práctica los conocimientos teóricos y que yo pienso que en un futuro en un futuro eso nos va a servir para replicar con nuestros alumnos en caso de ser profesores o técnicos profesionales o también diría como como en forma particular o familiar en algún emprendimiento productivo como fuente de sustento económico y creería que que eso nomás que creería que eso nomás aprendí yo bueno me queda mucho por aprender todavía porque estoy en el primer año del profesorado y creo que el extensionista para mí sería el profesor en en la escuela muchas gracias entonces pasamos ahora a Costa Rica con un gran paso Iván cómo se complementa la educación básica que ustedes dan con con el tema de 4S digámoslo así hablaste de una materia psicosocial vos que has trabajado esa parte tal vez ya nos hablaste del saber académico pero ese espacio incluso usted fue formado para las capacidades blandas y cómo cómo lo diste ya materializado a los muchachos la enseñanza de las capacidades blandas ese factor psicosocial bueno es interesante verdad cuando nosotros hablamos de cómo cómo se complementa esta parte de la educación formal con la parte de psicosocial socioproductiva donde como docentes lo que queremos es en la población estudiantil a través de diferentes proyectos no sólo de que ellos aprendan ciencias español verdad como tal sino más bien articularlos articular esas materias académicas como le llamamos acá en Costa Rica con la parte psicosocial donde ellos obtengan saberes para la vida que esto es importantísimo acá a nosotros a lo largo de todo este proceso de formación como como profesor de liceos rurales nos recalcan la importancia de poder trabajar las capacidades y las habilidades de nuestros estudiantes y la única forma de poder lograrlo es generando en ellos la oportunidad de que lo vean a uno como ejemplo porque como ejemplo en los en los liceos rurales si yo me pongo las botas como docente que es un dicho muy utilizado acá en Costa Rica si yo me pongo las botas ellos se van a poner las botas conmigo y van a aprender de que lo que yo haga como profesional les va a servir para la vida en el sentido de que si vamos a elaborar un proyecto de huerta escolar un proyecto de crianza gallinas un proyecto de lo que es cerdos ellos van a permitir no solo trabajar la parte de de la crianza de cerdos que conlleva la parte de las gallinas que conlleva la parte de las huertas que conlleva en el sentido técnico sino más bien también la parte de valores les cuento para que tal vez entiendan el contexto y podamos identificarlo acá donde yo trabajo hay una mezcla de de dos poblaciones la parte indígena la parte indígena la parte donde está la parte de drogas muy 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 a la parte de nosotros la parte donde están los hogares disfuncionales lo cual al yo relacionarlo verdad con con clubes 4S como tal yo digo primero trabajar la parte de valores la parte de responsabilidad la parte de respeto la parte de tolerancia la parte de compromiso y esto lo trabajo desde el punto de vista de que ellos lo vean a uno como ejemplo de que yo me pongo las botas y a partir de ellos comienzan a formar un conocimiento muy propio en los liceos rurales eso es lo que caracteriza la parte del ser docente es la forma en como yo como docente intento transmitir el conocimiento y es ahí donde clubes 4S acá en Costa Rica lo digo desde la parte muy personal ha llegado a fortalecer esto desde las 4S ha logrado que el estudiantado se involucre y sea líder se involucre y sea responsable porque aprender ciencias español matemáticas lo aprenden para un momento para un momento de colegio y muchos se les olvida futuro pero el hecho de poder articular esto o el saber de que si sembramos una planta esta nos va a dar de comer el día de mañana significa de que estamos formando jóvenes con una capacidad de ser críticos con una capacidad un poco más analítica de que todo lo que nosotros hagamos nos puede generar beneficios a futuro entonces tomando como parámetro ¿verdad? esto que he recalcado menciono que los clubes 4S desde esta parte socioproductiva y psicosocial nos ayudan enormemente a poder entender la realidad de la ruralidad ¿por qué? porque es aquí donde como decía ustedes la parte de la extensionista entra a relucir porque es aquel que va a generar en el estudiante un conocimiento más amplio fuera de lo académico entonces punto importante a recalcar es que la formación que nosotros le damos no formal es para la vida es para que ellos sean estudiantes con valores estudiantes que aprendan diferentes conocimientos de acuerdo a las áreas que hay en la región porque no no es igual ¿verdad? los diferentes proyectos que se generan acá o que se generan en otra parte del país entonces tratar de involucrarlos a que amen lo que hacen a que se sientan a gusto a que no se les olviden que el colegio como tal sigue ahí yo como profe yo me voy pero el colegio sigue ahí el proyecto sigue ahí ellos pueden seguir ahí entonces ese arraigo nos ha ayudado a que muchos de ellos hoy en día salen del cole igual nos siguen visitando igual siguen preguntando por el club cómo ha seguido entonces esa parte no formal ¿verdad? que les da uno desde la parte del club 4S desde la parte psicosocial y socioproductivo hacen que el estudiantado siga teniendo ese arraigo con el club con la institución y con los proyectos que aquí se generan gracias Iván vamos a ir corriendo porque hay preguntas y hay participaciones solo para cerrar esto el caso de Eduardo es cuál concretamente Eduardo cuál es tu trabajo a partir de que ya están los profesores capacitados como guías didácticas en el tema de capacidades blandas cuál sería ya tu trabajo cuál ha sido tu experiencia concreta y básicamente adelante Eduardo sí bueno lo que el coordinador de clubes 4S pues tiene en su haber una vez ya recibidas estas capacitaciones pues es como implementarlas a nivel de los de los de los clubes ¿verdad? hay una serie de ahí no se agota todo el el tema de capacitación hay una serie de capacitaciones importantes que todavía tienen que lograrse para para enriquecer al al a los miembros del club 4S entonces en este sentido hay que poner en práctica en a nivel a todo nivel las diferentes habilidades o las diferentes capacitaciones que se reciben por parte de los estudiantes por parte de los profesores y ver de qué manera también las capacitaciones que se van solicitando en el futuro pues van siendo necesarias para los proyectos que ellos están requiriendo ok este vamos a ir invirtiendo un poquito para aprovechar que hay Eduardo en la última serie de preguntas vamos a comenzarlos por aquí para durar un poco el tiempo cuéntenos concretamente porque de esto aprendemos la experiencia de de esa idea de transición que que logramos trabajar ahí con el colegio de Namaldí a través del proyecto de CERDOS verdad cómo se concibió eso básicamente cómo se asignó después luego los chicos cuando salen del colegio qué pasa con ellos y el activo que se les da qué pasa con los papás en fin que nos cuente ya concretamente una experiencia de transición con no sólo con formación de capacidades de las instituciones del sector y y el apoyo de la educación pero además de cómo se le dio seguimiento después a través de medios como el chat verdad básicamente que nos cuentes un poquito para entender esa lógica de la transición sí esta es una historia de un proyecto bastante importante que bueno dio resultados increíbles verdad se pensó hacer se idealizó en el 2018 y fue al 2019 donde se pudo implementar aquí jugaron un importante papel digamos varias instituciones hablando del mismo INTA hablando del SENASA hablando de del mismo INDER que nos daba los recursos el mismo CONAC verdad y algunas otras instituciones que participan pero además de todo el organismo institucional aquí hay otros factores que intervienen que no se pueden obviar el proyecto que que en ese momento emprendimos fue la dotación de cerdas para 100 beneficiarios de de clubes de jóvenes a nivel nacional en cuenta estaba el liceo rural de Namaldí donde está Keylor y está otro muchacho que recibieron una cerda que se quería con esta cerda bueno que tuvieran una experiencia de que la institución estaba confiando en ellos verdad esa es una de las de las cosas porque en toda la historia que hemos tenido no habíamos tenido quien se desprenda de algo de una institución para dárselo a una a un joven verdad y los jóvenes muchas veces están esperando que digan bueno yo también soy parte de la parte productiva yo puedo también hacer bueno esto dio resultados señores y en esto el ese colaborante o ese apoyo de los padres fue fantástico y no se podía obviar porque no podían los muchachos recibir un cerdo o la cerda perdón si no si no contaban con el apoyo del papá verdad porque tenían que financiarle lo que era la compra del alimento de la cerda entonces en esto esa 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 vinculación que se da entre instituciones juega también la vinculación de los padres y juega la vinculación también del profesor guía que en este caso Iván nos ayuda en una selección de quienes son los que tienen que recibir la cerda pero habían varios Iván y no me deja usted mentir de los que estaban pidiendo también ahora cómo se escoge esas porque los recursos no siempre son suficientes son limitados bueno se escogió lo que lo que calificó de mejor en el puntaje de tener experiencia en el en el proyecto de tener este un padre que lo apoyara de tener infraestructura inclusive y cuando no tuvieron infraestructura los mismos estudiantes la construyeron como fue el caso del otro muchacho que estuvo ahí en Namaldí entonces en esta en este en este proyecto yo creo que las las la manera de de llevarlo a cabo no necesariamente tiene muchas veces que participar la opinión de los grandes jerarcas de las instituciones si esto puede realizarse con una coordinación con una integración de las mismas instituciones en el nivel local las experiencias que esto nos dio bueno Iván podría darnos hablarnos mucho de lo que significó en Namaldí en otras en otros lugares este proyecto que lo llevaron a cabo los estudiantes porque se creyó en ellos porque se confió en ellos nos da a nosotros palabras como la de una de una madre que le dijo nos dijo este mi hijo puede llegar a la universidad dar ese paso hacia la universidad con una computadora comprada con los cerdos que trajo la la cerda ¿verdad? entonces los lechones que se vendieron fueron rápidamente un empuje para la educación para el próximo paso de la educación de ese muchacho entonces en esto creo que hay varias cosas de lo que hemos experimentado con este proyecto se conformó todo un sistema de capacitación que en principio antes del proyecto que se diera y se entregaran las cerdas se hicieron capacitaciones en la estación experimental los diamantes que pertenece al INTA donde tanto muchachas como muchachos participaron donde muchachas de diferentes regiones se hicieron profesionales digámoslo así en la práctica de una inseminación artificial quien iba a esperar eso antes de la capacitación o antes del proyecto nadie se lo imaginaba hay cosas que fueron saliendo ¿verdad? muchachos que son referentes hoy en la producción de animales de alta genética ¿verdad? como el caso de Namaldí ¿verdad? porque son buscados esos muchachos porque saben la gente de la comunidad que son producto de muy altísima genética la que están produciendo en manos de pequeños de estudiantes que fueron y que dejaron las aulas ya pero que hoy se incorporan a la economía de una manera increíble tenemos un resultado de todo lo que fue esta capacitación y quiero porque siempre hay que resaltar digamos en esto la dedicación y la responsabilidad que tienen funcionarios para asumir compromisos y en esto los funcionarios de INTA en la estación experimental Los Diamantes bueno fueron prácticamente los hacedores de lo que fue la capacitación en este proyecto y hasta hoy hasta hoy se mantiene esa capacitación tal vez no de una manera formal metido en una aula o cosa por el estilo pero es un chat que existe un chat técnico de capacitación donde todos los muchachos donde todas las personas más bien ha crecido ese chat y han ingresado más personas y consultan a cualquier hora del día en cualquier momento de la semana sobre una pregunta técnica sobre certos este es uno de los productos que creo más importantes y que puedan valorarse en este proyecto además de lo que dije de estas muchachas y profesores inclusive que aprendieron la técnica de la inseminación ok muchas gracias hay muchos actores solamente para ir reviendo el tiempo vamos a pedirles a Keylor que está por ahí que nos diga sobre el proyecto de cerdos que ha significado para él y para su vida productiva adelante Keylor adelante si lo si veis en ingresé del liceo en el 2019 al recibir la celda se me viene a la mente el montón de responsabilidades que trae y consigo en este proyecto ya que para uno que le gusta este proyecto sabe que esto la ayuda a formar valores para la vida porque es genial saber que ponen en uno la confianza para que uno pueda crecer en la crianza de cerdos siendo esto así este proyecto genera en uno de las la oportunidad de poder servir como ejemplo para los demás quiero agradecer al profe don Eduardo por la oportunidad hoy en día tengo un barraco tres cerdas de cría y cuatro cerdos de engordia los cuales para uno significa un esfuerzo responsabilidad y la oportunidad de poder ayudarme para mejorar en este mundo por si no es genial saber que uno puede hacer que otros estudiantes tengan la misma posibilidad de adquirir un cerdo y creer es muy buena esta iniciativa muchas gracias y sobre todo la parte de sostenibilidad que cada muchacho se compromete a dar dos cerditas en cada parto para otros esto permitió la sostenibilidad del proyecto estamos quizá terminando y vamos a dejarlo con unas preguntitas solamente preguntarle a Natalia y preguntarle también a Gerardo si ellos han trabajado ya en esos planes más o menos teniendo este ejemplo en Costa Rica de cómo podemos trabajar la transición y ya el acompañamiento posterior de que dejan la escuela a los jóvenes si ya han pensado o están haciendo ya ese trabajo donde el extensionismo le toca el extensionismo ya como como acompañar a los jóvenes adelante bien la transición entre el sector educativo y el sector productivo no es considerado tan fuertemente como una transición en el caso puntual de la jefa ya que se lo prepara al estudiante cuando está cursando a nivel secundario en el ante último año del cursado del nivel secundario ese proyecto productivo es ejecutado y en el último año ese proyecto es evaluado bueno quienes evalúan este proyecto son los profesores coordinadores quienes acompañan al proyecto productivo de cada estudiante en el nivel secundario es decir que cuando ellos egresan ya tienen puesto en marcha y ya está evaluado ese proyecto productivo en el caso puntual de la tecnicatura superior en agroecología que pertenece al nivel superior el estudiante también elige cuál será su proyecto productivo cuando inicia la carrera y en su tercer año cuando está a punto de recibirse ese proyecto también tiene que estar puesto en marcha para que cuando se reciba tenga su título de técnico y además su emprendimiento es por eso que para nosotros es muy importante los convenios que se realizan con otras instituciones del medio rural ya que necesitamos construir redes para el acompañamiento de nuestros jóvenes rurales y no perder de vista el enfoque que dan las escuelas de la familia agrícola porque son las mismas herramientas del sistema de alternancia que permiten en su diseño poder continuar con estos proyectos productivos de los jóvenes ya sea en sus propias chacras o en sus propias parcelas de tierra así que ese es nuestro nuestro enfoque muchas gracias nos están comentando que ya tenemos que ir perdón Gerardo porque realmente ha sido una gran participación porque tenemos dos preguntitas y por qué no la foto del chat que estamos trabajando adelante Laura para dar el cierre básicamente el mensaje es por favor extensionistas encadenémonos hacia atrás con la educación hagámonos un puente y trabajemos esa capacidad de articulación para que los jóvenes transiten de 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 manera natural hacia el sector educativo ok para ir cerrando este conversatorio antes de hacer las dos preguntas para que no se me vayan si lo tienen a bien podemos encender nuestras cámaras para tomar la foto esto es evidencia de la actividad que estamos haciendo entonces todos los que tengan a bien podemos abrir nuestras cámaras para tomar la foto nuestra compañera Katy es la que se encarga de decirnos cuando sonreímos y cuando estamos listos Katy nos avisa sí vamos a que abran todas las cámaras si fuera posible ok si es posible abrimos las cámaras ahora sí ahora sí sonreímos listo listo bueno muchas gracias voy a ir cerrando con dos preguntas Gerardo nos indicaba aquí entender lo que lo que para los jóvenes es historia para nosotros es nuestra vida dialogar tratar que tengan espíritu crítico que no crean lo que dicen que analicen que sepan que el presente es el resultado de muchos pasados que es consecuencia de procesos históricos que no se da por mandato divino sino que es fruto de la lucha de clases en la sociedad Gerardo muy lindo mensaje muchas gracias y la pregunta antes de darle la palabra a Lucrecia que tenía la mano levantada ¿verdad? no ya no está bien está bien la pregunta también este era un comentario de Gerardo que me pareció muy oportuno leerlo y la pregunta para Lucrecia es ¿qué le dio a usted de manera personal ser egresada de la EFA? Natalia bien muchas gracias es una gran pregunta para mí porque bueno en principio no puedo decir solamente que soy una egresada sino que para mí el ser egresada de EFA implica un montón de cuestiones yo amo el proyecto de la EFA amo todo lo que tiene la EFA me dio una formación no solamente como profesora en agronomía sino que también me enseñó la formación para la vida el respeto a las otras personas el poder escuchar aprender a escuchar que es algo tan difícil estamos por ahí acostumbrados solamente a hablar el respeto la solidaridad el compromiso son muchas cuestiones que a mí me ha enseñado y me sigue enseñando día a día la EFA realmente agradecer profundamente a mis profesores especialmente acá a Lucrecia que es la rectora del Instituto de Educación Superior a los que están aquí presente y bueno gracias a Gerardo a Jerónima a todos los padres que siempre nos acompañan y a nuestros estudiantes realmente muchísimas gracias muchas gracias Natalia hay otro comentario que no terminé de leer de Gerardo dice se debe buscar conjuntamente con los jóvenes las alternativas que requieren para permanecer en ámbitos rurales hay un sentido de pertenencia los jóvenes se sienten rurales aunque vivan en la ciudad las demandas de la juventud no necesariamente son productivas tienen que ver con reclamos sociales tener lugares de recreación de esparcimiento con el entorno arreglo del campo de deporte de la plaza correcto Gerardo muchas gracias no solo en lo productivo también en lo humano en lo personal tenemos que saber hacer esa lectura en conjunto con los jóvenes Iván para cerrar que nos quieres comentar bueno ya para cerrar verdad punto importante recalcar que lo lo conversábamos mucho con Keylor con mi persona con Anthony con Eduardo es la importancia de creer de creer en los jóvenes rurales la importancia de darles la oportunidad en muchas ocasiones porque son jóvenes les decimos que no pueden asumir responsabilidades pero como en mi caso como profesor y en el caso de don Eduardo como extranjista nos dimos a la tarea de creer en ellos de creer en ellos y que ellos notaran que nosotros les íbamos a dar un activo y que ese activo iba a ser una responsabilidad que les iba a servir para la vida porque enseñar matemáticas inglés español puede ser muy fácil pero para la vida enseñar para la vida es diferente porque es un conocimiento que les va a quedar marcado para todo todo momento y a partir de aquí esto se va a ir divulgando el conocimiento que ellos adquirieron les va a servir para ser mejores personas y para transmitir ese conocimiento a otros eso es lo más importante en mi caso verdad como profesor de que ellos no me vean como un profesor de biología en mi caso no sino que me vean como una persona que los pueda acompañar para la vida bueno no podría haber sido un mejor mensaje de cierre de esta tarde enseñamos para la vida tanto los educadores como extensionistas de manera coordinada conjunta tenemos que enseñar para la vida me permito leer este último mensaje muchas gracias por este aprendizaje y abrir estos espacios a quienes estamos iniciando en el tema de parte de Uriel desde Bogotá de parte del foro Relacer Costa Rica les damos las gracias y los invitamos para que en conjunto sigamos construyendo en favor y con nuestros jóvenes rurales muchas gracias por esta tarde tan rica en conocimiento en este intercambio que se nos abrió y que pudimos compartir Rafa José Meneses José Meneses se está aplaudiendo gracias José creí que era la manita levantada gracias Rafa un minuto un mensaje final y cerramos adelante bueno agradecer de verdad por la preparación que han tenido todos los actores de este webinar y seguimos construyendo puentes y articulaciones público-privadas en favor de los jóvenes el mensaje es a todos los que nos estén escuchando que se animen y que sean humildes y que nos busquemos en los espacios rurales para articular y para seguir esa pista que es la trayectoria de vida de los jóvenes rurales y acompañarles en todas sus etapas creo que solo así podemos realmente tener actores protagónicos del agro y el desarrollo rural totalmente nuevos muchas gracias muchas gracias buenas tardes a todos un abrazo gracias chao